Buenos y maravillosos días, al menos en Barcelona y en La Bonanova. Ayer, acordaros, hacía un vídeo donde yo era bastante pesimista por la actuación, pero para mi sorpresa reconozco que me encanta haberme equivocado. Mis amigos de los Mossos de Escuadra, y cuando digo mis amigos me refiero a los que estáis en la calle, los que habéis ido a desalojar a estas ratas, no a los de arriba, que todos sabemos que son mandos politizados, a estos ni agua. Felicidades, Arro, Brimos, Seguridad Ciudadana, Guardia Urbana, todos los que habéis estado en ese operativo. Habéis estado escribiendo en línea directa. Sí, yo sé que esto le jode los mandos, pero es lo que hay. Tengo relación directa con sus agentes. Es una puta maravilla. Felicidades, me decís que de momento no hay ningún herido, cosa de las cuales yo estoy muy contento. Lo han intentado, pero nada. Ahora mismo me dicen que solo quedan tres ratoncillos en la terraza, que a ver si hay suerte. Bueno, me lo voy a ahorrar. Y que esta tarde están ya montando manifestaciones para llorar conjuntamente con el resto de ratas de otros edificios. Así que esta tarde es vuestro momento, Brimo y Arro. Los palos que no habéis podido dar esta mañana, a ver si los dais esta tarde. Felicidades de corazón. Desocupa Amanda y los Mossos hoy lo han hecho en la Bonanova. Orgullosos de vosotros. Un abrazo a todos.